De lugar de donde vengo, no se supone que haga lo que hago ni que tenga lo que tengo En la mía me mantengo, a nadie le debo nada, soy el dueño de mi tiempo Lo logramos cuando nadie lo esperaba, a esta altura ya nadie nos para Los que gritaban ya no dicen nada, seguimos agitando la cara Agitando la cara como siempre Otra noche más viendo al cielo, las estrellas me dan consuelo Ahora estoy en el extranjero, trabajando y siguiendo un sueño No le temo empezar de cero, tengo claro que es lo que quiero Vivir bien y sentirme pleno, que esto suena en el mundo entero Desde chiquillo sentí un vacío que no lo llenaba el dinero No fue sencillo en este mundo frío, pero sé que soy un guerrero Si quieren lío yo tengo a los míos, a ver quién se tira primero Ya saben cómo me muevo, somos los que controla en el juego Lo logramos cuando nadie lo esperaba, a esta altura ya nadie nos para Los que gritaban ya no dicen nada, seguimos agitando la cara Seguimos agitando la cara Aquí todo es diferente Del lugar de donde vengo, no se supone que haga lo que hago Ni que tenga lo que tengo Seguimos agitando la cara Música del alma Música del alma Música del alma